Pachuca le pide una millonada a la América si quiere a Kevin Álvarez, quédate hasta el final del video para que te interese todos los detalles. En este mercado de invierno, Pachuca está dispuesto a escuchar ofertas por sus mejores jugadores, pues ya un par de ellos han emigrado a otros equipos de la Liga MX. Tomando en cuenta eso, el Club América, que está en búsqueda de un lateral por derecha, ve a Kevin Álvarez como una buena opción de fichaje, por lo que ya tuvo una respuesta de los tuzos. Al conjunto del Pachuca no le importaría perder esta pieza, pero sí podría tener buenas ganancias con su venta. Es por ello que en caso de que en Coapa la directiva esté interesada en quedarse con este elemento, tendrían que acceder a pagar una cantidad fuerte si quieren contratar al lateral mexicano. Según los últimos reportes, el equipo de Alguén se está solicitando un total de 12 millones de dólares por hacerse de los servicios del defensa mexicano. El costo es el mismo que Pachuca le puso a Tigres por hacerse de Nico Ibañez, su goleador, por lo que de cierta manera las necesidades de cada equipo podrían ameritar esa cantidad. Si es justo o no, eso es lo que el conjunto desea por el lateral, tomando en cuenta que las águilas carecen de alguien en esa posición y sobre todo buscan a alguien nacional. Debido a la situación que han presentado con el exceso de extranjeros, aún falta que la directiva apruebe esto. De ser así, el América contaría con uno de los mexicanos que tiene mayor proyección a futuro. Aquí en los comentarios déjame saber si te gustaría este refuerzo para el América. Suscríbete para mantenerte informado.